Entonces, capítulo 5, verso 1 Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba Entonces, está mandando a Ezequiel a raparse, que es como una forma de representar, purificarse Pero volvemos a lo mismo, Ezequiel es un sacerdote Raparse, y más allá, cortarse la barba, era como blasfemia Era como, ¿cómo se le ocurre a un hebreo cortarse la barba? ¿Se acuerdan a los que capturaron del ejército de David? Les cortaron la barba, y David les dijo, quédense ahí hasta que les crezca la barba, y después se devuelven Mucha vergüenza que vengan así Entonces, le está pidiendo algo que una vez más, por la carne, no se comprendería Por la letra, sería contradictorio Porque Yahweh sabe todo, Yahweh escribió la Torah, y Yahweh sabe que él es sacerdote Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba Ponen acá, entre los antiguos hebreos el hecho de raparse los cabellos y la barba era señal de duelo y de gran aflicción Era más que todo, como les decía, lo del cabello La barba difícilmente se la tocaban Quizá como para arrancarse los pelos de la barba del luto, del sufrimiento Era igual que se arrancaban el pelo de la cabeza Pero a veces se rapaban, también como cuando se hacía el voto del nazariato, que al final se rapaban Como vemos a Paulus rapándose, por ejemplo Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos Vean qué particular esto En Apocalipsis 6 Dice el verso 5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente Que decía, ven Miré y vi un caballo negro El que lo montaba tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes Que decía, dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario O sea que la comida se va a empezar a vender por medida Como le acababa de decir a Ezequiel en el capítulo anterior Verá, que iba a haber hambre Iban a comer por medida Ahora, en el otro capítulo, el 5 Le está diciendo, córtese todo el cabello La barba Y consígase una balanza Entonces vean la conexión del hambre con la balanza ¿Sí me explico? Como Apocalipsis 6 Menciona el tercer sello Que sale un jinete con una balanza ¿Y qué es lo que trae? Hambre Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino Entonces, ahora vuelvo a Ezequiel Y haz pesar Haz pasar sobre ti Sobre tu cabeza y tu barba Toma después una balanza de pesar Y divide los cabellos Una tercera parte quemarás en el fuego En medio de la ciudad Una tercera parte quemarás en el fuego En medio de la ciudad Con lo feo que huele el pelo quemado Que es parte de la representación de fijo Y va a estar fea la situación No solo el fuego De hecho, sabemos, verá, que de los cinco sentidos El olfato es el más espiritual Porque percibe algo invisible Algo que nos Representa Que percibe el espíritu Por eso representa el discernimiento Y tiene dos fosas nasales Para lo bueno y lo malo ¿Verdad? Por eso se habla de que Mashiach Juzgaría a las personas por el olfato En una forma espiritual Verá, no que de verdad vaya a oler a las personas Para ver que tan buenas o no Porque más bien no estaría en problemas Entonces El olfato se conecta con el discernimiento Con lo espiritual Con la ruaj Y como sabemos De verdad que el cabello quemado Huele feísimo Y eso representaría Lo feo que iba a pasar espiritualmente El pueblo Dice una tercera parte Como el tercio de los ángeles Que cae con Lucifer En Apocalipsis 12 Ese tercio de los ángeles Que cae con Lucifer Son los que han engañado A la humanidad entera Con diferentes religiones falsas El tercio Representa También el tercio De creyentes en el mundo Que creen en la escritura O sea el tercio de la humanidad Se dice que es cristiana O católica O evangélica Diferentes denominaciones Pero Algunos dicen Un 33% Cambia un poco Depende del que se lea Pero como un Tercio De la humanidad Serían los muchos De los cuales Van a salir los pocos Y obviamente Un montón también Tristemente Se van a perder Por seguir la falsa doctrina Hasta el final Ahora Aquí dice una tercera parte Quemarás en el fuego Como el tercio de los ángeles Que engañó Un tercio de la humanidad En lo que respecta A escritura ¿Verdad? Porque obviamente El otro Los otros dos tercios También está engañado Pero por otros malajín Por otras religiones No por religiones Que dicen ser de la escritura No por religiones Que dicen ser del mesías Que es una diferencia Entre el ángel Que tienen unos Y el ángel Que tienen otros Entonces Una tercera parte Quemarás en el fuego En medio de la ciudad También Disculpen ¿Se acuerdan que En la escritura dice Yahushua nos dijo Que Yahweh tiene contados Todos los cabellos De nuestra cabeza Entonces Tiene contados Todos nuestros cabellos La escritura También Por esto que estamos viendo Y otras partes Se puede ver como La cabeza Representa Por decirlo así El mundo Y Cada persona Sería un cabello Ahora Yahweh le está diciendo A Ezequiel Que en la ciudad De Yerushalem Que él construyó Agarre los cabellos Y los queme en el medio Que serían como Los habitantes De Yerushalem Que son contados Por Yahweh Que Yahweh los conoce A todos Pero que van a tener Que ser consumidos Una tercera parte De ellos En medio de la ciudad Por el fuego Si me explico Una tercera parte Quemarás en el fuego En medio de la ciudad Cuando se cumplan Los días del asedio Tomarás otra tercera parte Y la cortarás Con espada Alrededor De la ciudad Verá Una vez que se cumpliera El asedio Se daría Ataque alrededor De la ciudad Que era donde estaba El sitio Y la otra Tercera parte Esparcirás al viento Y yo Desembainaré Espada En pos de ellos Y yo Desembainaré Espada En pos de ellos Tomarás también De allí Unos cuantos Y los atarás En la falda De tu manto Entonces Una tercera parte La quema en medio Otra tercera parte Alrededor De la ciudad Dice Cuando se cumplan Los días del asedio Tomarás otra tercera parte Y la cortarás Con espada Alrededor de la ciudad Entonces agarra A los perillos Verá que representa Matando a todo el mundo Fuera de la ciudad La otra tercera parte La esparcirás al viento Que sería Diversas cosas O el mismo ruaj Que se los lleva Como los cuatro ángulos De la tierra Donde están los cuatro espíritus Que van a ser soltados En el fin de los tiempos Para herir El mar y la tierra Y sale un malaje En medio de ellos Y les dicen Apocalipsis 7 Que no destruyan El mar y la tierra Y los árboles Hasta que sean sellados Los escogidos del padre Que curioso Que después de eso Los esparcirás al viento Dice Y yo desenvainaré espada En pos de ellos Que es similar A la otra tercera parte Tomarás también De allí Unos cuantos Y los atarás En la falda De tu manto Unos cuantos De fijo Unos pocos Y a la falda Del manto Que es como La cobertura De Ezequiel Que es la ruaj Los conectarás Con lo que te cubre También Es curioso Que en las trompetas De Apocalipsis En la sexta trompeta Se suelta Un ejército De 200 millones De seres Que mata Una tercera parte De la humanidad Entonces Aquí vemos Una tercera parte Que es echada Al viento Y dice Y yo desenvainaré Espada En pos de ellos Tomarás también De allí Unos cuantos Y los atarás A la falda De tu manto Dice aquí Un comentario Con respecto a eso Los atarás A la falda De tu manto Este gesto Simbólico Anticipa La idea Del remanente O el resto Vean como hasta Lo entendieron Los comentarios Representa Los pocos Los 144 mil Escogidos Dice Tema Que aparecerá Repetidamente En los capítulos Siguientes Dice Tomarás otra vez De ellos Los echarás En medio Del fuego Y en el agua Los quemarás De allí Saldrá el fuego A toda la casa De Israel Vean que dice Tomarás también De allí Unos cuantos Después de esos Cuantos Que amarron No es que de esos Cuantos Agarra para ahora Quemar Sino que de los Que quedaron Porque solo quemó Unos La primera Tercera parte Los otros Están ahí tirados Por todos lados Cortados Ahora agarra Esos y los quema Entonces dice Tomarás otra vez De ellos Los echarás En medio del fuego Y en el fuego Los quemarás Entonces Vean como estos Murieron dos veces Murieron a espada En asedio Y ahora están en el fuego Porque representa Los que no solo Mueren en este mundo Sino que al morir En este mundo Se van al fuego eterno En el otro mundo En la segunda muerte Pero vean que particular Porque hubo un tercio Que fue quemado Y de ese ya no se puede agarrar Para echar en el fuego Que sería como Los muchos Que mueren Pero no se tienen Que ir al fuego eterno Entonces dice Tomarás otra vez De ellos Los echarás En medio del fuego Y en el fuego Los quemarás De allí Saldrá el fuego A toda la casa De Israel Entonces Yabuel está diciendo Si usted hace esto Esto va a soltar La maldición Sobre Israel Si usted cumple Con esto Entonces De este fuego Que usted está haciendo Del humo De los cabellos Que quemó Va a salir la maldición Y se va a cumplir Que el fuego Va a crecer En Israel Y eso muestra Y quiero Bueno Vuelvo y repito Como Yabuel trabaja Pero también Como el enemigo Satanás copia Porque los brujos Los hechiceros Hacen cosas similares Y he escuchado Brujas hablar De como Lo que ellas hacen Cuando digamos Por ejemplo Hacen una maqueta Es para poder Dirigir todas sus emociones Todo su odio O lo que sea Que necesiten Mandar Hacia eso Imaginándoselo mejor Puesto que ya tienen Algo construido Ya tienen algo armado Que lo representa Entonces mandan Todo hacia eso Y de eso Le llega a la persona En la que se están imaginando Por eso ponen una foto Si pueden Pelo de la persona Curiosamente Cosas así Me explico Porque así están moviendo Energías A través del poder Que le están poniendo Ellos mismos A ese hechizo Lo que hicieron Algo hecho Si que digamos Si Y a Hezkel Pudo haber dicho Ok entonces en ese caso No voy a quemar nada Para que no venga el juicio Era sabiendo que Una vez que lo hiciese Venía el juicio A su pueblo Pero obviamente Se tiene que mantener Obediente a Yahweh Por encima de obediente O de siervo Al pueblo Si el pueblo Está en rebelión Al padre Entonces si de fijo Bastante duro Que también es como Yahweh le da Por ejemplo Es Yahweh Que envía las plagas Pero le da Al último Revelarlas Por ende le echan La culpa al último Como quizá Aquí muchos Le echaron la culpa A Ezequiel Ah Ezequiel Usted por quemar eso Mire ahora Como está Jerusalén Entonces dice Así ha dicho Yahweh el soberano Esta es Jerusalén La puse En medio De las naciones Y de las tierras De su alrededor Pero ella Cambió mis decretos Oigan eso Ella cambió Mis decretos Desde el Antiguo Testamento Obviamente Lo dice Aún antes Pero ahí Porque aquí Estamos leyendo Vean como está diciendo Ella cambió Mis decretos Por eso Cuando vino Yahushua No lo reconocieron Dijeron que Él andaba Rompiendo Los decretos Porque tenían Una interpretación Completamente Diferente Acerca de Cuáles son Los decretos De Yahweh Ella cambió Mis decretos Y mis ordenanzas Por ejemplo No invocarás El nombre De Yahweh En vano No usarás El nombre De Yahweh Para falsedad ¿Qué hicieron ellos? No usa el nombre De Yahweh Del todo Cambiaron El mandamiento De ser así Yahweh Hubiese dicho Y no mencionarás Mi nombre Nunca Así de simple Pero no No lo use Para maldad Y van ellos Y dicen No lo usamos Del todo Cambiaron Sus decretos E igual sucedió Con otro montón De cosas Obviamente Se podría decir Que con todos Los decretos Pero de una U otra manera Ella cambió Mis decretos Y mis ordenanzas En impiedad Más que las naciones Y más que las tierras De su alrededor Porque desecharon Mis decretos Y mis mandamientos Y no anduvieron En ellos Más que las tierras De su alrededor Tristemente Como el pueblo De Israel Hijo de Yitzhak Y de Abraham Es un pueblo De fe Muy fuerte Cuando se ha revelado Y ha seguido La falsedad Se ha vuelto Muy fiel A la mentira Y por ende Eran más malos Que el resto De las naciones O éramos Pero ella Cambió mis decretos Y mis ordenanzas En impiedad Más que las naciones Y más que las tierras De su alrededor Porque desecharon Mis decretos Y mis mandamientos Y no anduvieron En ellos Por tanto Así ha dicho Yahweh Porque habéis sido Más rebeldes Que las naciones Que están alrededor De vosotros Porque habéis sido Más rebeldes Que las naciones Que están alrededor De vosotros Porque no habéis Andado según Mis mandamientos Ni habéis guardado Mis leyes Y ni siquiera Habéis andado Según las leyes De las naciones Que están alrededor De vosotros Es que a nada Se sujetaban No habéis andado Ni en las leyes Que yo les di Ni en las leyes De las naciones Siquiera Hacen lo que les da La gana al final Y como sabemos Aquellos que son De la sinagoga De Satanás Que dice ser judío Si no lo son Son los que hacen eso Porque son los que Han estado cambiando Las leyes Del mundo entero Por ejemplo Para que los homosexuales Se casen Para que un niño Pueda escoger Su sexo No puede fumar No puede votar No puede manejar Pero puede cambiarse El sexo Y mutilarse su cuerpo Todas esas leyes Que no tienen Ningún sentido Pero hoy en día Gente firmándolas ¿De dónde salió Esa gente? O sea Es obvio Que son siervos De Satanás Pero la gente No se da cuenta Verso 8 Y Abuel Soberano Ha dicho Yo estoy Contra ti Si Yo Y haré juicios En medio de ti Ante los ojos De las naciones Muy importante Este verso 8 Dice Por cierto Así Dice El soberano Yahweh E aquí O M aquí También yo También yo Me parece muy particular Gam Ani Gam Ani También yo Que está en contra de Me faltó eso decir M aquí En contra tuyo También yo Se podría traducir Esto que ponen aquí Como si Yo Y me parece interesante Porque es también yo Por un lado Como si fuera Yahweh y Ezequiel O como si fuera Yahweh y Mashiach El decir También yo Como si fuera otra persona Porque está diciendo Yo estoy en contra suya Y también yo Entonces eso es como Yahweh y su hijo Que está a la derecha Del padre Como lo vemos en Salmo 110 Y bueno En otro montón de partes De la escritura También el hecho De que Yahweh En Isaías Dice Yo soy el primero Y yo mismo Seré con los últimos O Yo soy el primero Y yo También Soy el último Entonces dice Yo estoy contra ti Y también Yo Como diciendo El primero y el último Están en contra De Israel Por el pecado Por el pecado En contra de Jerusalén En este caso Yahweh el soberano Ha dicho Yo estoy contra ti Si yo Que también Verás Muy importante Si lo vemos Como si yo Es el hecho De que el pueblo Está tan engañado Que piensan Que Yahweh Está bien con ellos Que Yahweh Está felicísimo Con todo lo que hacen Y que tienen La doctrina verdadera Y todo eso Pero Yahweh por eso Le dice Si estoy enojado Yo estoy enojado Si estoy enojado Si soy amor Pero estoy enojado Si me explico Porque la gente No puede creer Que venga el apocalipsis A pesar de que está escrito Y que todo el mundo Sabe que existe el apocalipsis Pero nadie puede creer Como él siendo tan bueno Entonces Dice Si yo Y también Por el hecho De que cuando Yahweh Dice Yo soy el primero Yo mismo Seré con los últimos Es porque vino el primero No se les recibió Se le rechazó Lo mataron Después una gente Empezó a creer en él Y esa gente Que empezó a creer en él Después de No estoy hablando De los apóstoles Después de Los siglos que vinieron después Se les enseñó algo Que no era Igual que los judíos Antes de Mashiach Se les enseñó algo Que no era Cuando Mashiach viene No lo reconocen Estos que vinieron después Ahora que viene La segunda venida Como se les enseñó Algo diferente No lo van a reconocer Y lo van a matar Por eso Yahweh tiene que decir Yo soy el primero Y yo mismo Yo también soy el último Y por eso está diciendo aquí esto Porque cuando venga el último Lo van a ver como Ladrón En la noche Lo van a ver como impío Como falso profeta Como falso mesías Como hereje Como blasfemo Etcétera Etcétera Pero porque esas cosas Porque va a ir en contra De lo que todo el mundo espera Va a ir en contra De lo establecido De la religión Del sistema Porque Yahweh En contra Pero todo el mundo O sea Si uno piensa Que Dios y Jesús Es Lo que es Bueno Lo que ellos piensan Piensan que es lo correcto Y alguien viene Y destruye a Jesús Una imagen de Jesús Se la traba abajo Todo el mundo Y es porque está en contra De él Para las cabezas de ellos Como Yahweh va a estar En contra de sí mismo En las cabezas de ellos Si me explico Como Yahweh va a estar En contra de su nombre Como Yahweh va a estar Entonces para ellos Es alguien enemigo Por eso Yahweh tiene que decir Si soy yo el que está en contra Porque lo que ustedes Han estado haciendo Está en contra mío Por eso yo estoy En contra suyo Porque lo que ustedes Hacen que piensan Que es lo mío Es lo contrario Si está claro Yo sé que se puede enredar Pero es muy importante Entonces Yo Yahweh el soberano Perdón Yahweh el soberano Ha dicho Yo estoy contra ti Si yo Y haré juicios En medio de ti Ante los ojos De las naciones Haré juicios En medio de ti O sea Estaré en medio Y voy a hacer Que pasen cosas Entre las naciones No en Israel Como los judíos Y los Bueno los cristianos Están esperando Que los dos testigos Se manifiesten en Israel Y Yahweh está diciendo Voy a estar En medio del mundo Pero voy a hacer Cosas entre las naciones Exacto Cuando le dijo a Moshe Un profeta como tú Levantaré En medio de tu pueblo Por eso aquí dice En medio de En medio de Yo estoy contra ti Si yo Y haré juicios En medio de ti Ante los ojos De las naciones O sea Que le verán Haré Ante los ojos La gente verá Las cosas Y le rechazarán Igual Porque no entienden Que si es él Haré en ti Lo que nunca hice Ni jamás Volveré a hacer A causa De todas Tus abominaciones Como Yahweh Está enojado Está por hacer Una venganza En contra De las naciones Pero después No lo va a volver A hacer nunca En la vida Como él dice Voy a Terminar con mi enojo En este tiempo final Yahweh se va a enojar Por última vez Entonces va a derramar Todo su enojo Para no volverse a enojar Nunca más Ese es el punto Del fin de los tiempos Que Yahweh Finalmente derrame Todo su enojo Para que ya no se nos enoje Más nunca en la vida Si me explico Entonces Claramente No nos podemos imaginar Ese enojo Por eso Bendito Yahweh Que nos guarda Y exime al Filadelfia Como los 144 mil escogidos Bendito Yahweh Porque no nos podemos imaginar Lo que está por darse Cómo se va a dar Haré juicios en medio de ti Ante los ojos de las naciones Haré en ti Lo que nunca hice Ni jamás Volveré a hacer A causa De todas Tus abominaciones Va a ser cosas Completamente Nuevas Ni nos imaginamos Va a ser un segundo éxodo Pero completamente Diferente al primero Lo que nunca hizo ¿Qué no hizo? Llevarnos a la tierra prometida A la primera 40 años Debo quedar vuelta Va a ser lo diferente Bendito Yahweh Si me explico Dice Por eso los padres Se comerán a los hijos En medio de ti Esto es Una vez más Sorprendente Pero como les digo La ira de Yahweh Se va a manifestar A tal punto Que esto va a llegar a suceder La gente va a estar Con tanta hambre Y va a tener Tanto odio Por los suyos Que lo uno Conectado con lo otro Va a terminar en Me aprovecho Hasta el punto De comérmelo Y repito Que quede claro Hay gente que lo va a hacer Porque piensa Que no hay otra Y prefiere Matar a su familiar Que morir el mismo Que no me puedo imaginar Y ya está pasando Pero no como se va a dar En este nivel Ahorita está pasando Porque hay gente Que se atreve A buscar eso Como un estilo de vida El canibalismo Aquí va a pasar Porque la gente No va a encontrar comida En ningún lado Y van a ver A sus hijos Y van a decir Esta es mi carne Yo puedo hacer Lo que yo quiera Con ella Y se van a comer A sus hijos Y repito Verá Porque esto es similar A Hoy en día El hecho De que la gente Se aproveche de otros Es como comerse a otro El hecho De robarle a otra persona Lo está dejando sin comida Esa persona Se puede morir Por eso Entonces Esto va a ser El cumplimiento Ya literal De la forma En que la humanidad Se ha estado comportando Por mucho tiempo La forma en que la sociedad Ha promovido El ser Eso ha llevado A que la gente Se coma entre ellos De una u otra manera Que se aprovechen El uno del otro Pero de una manera Simbólica Ahora se va a manifestar Literal La gente Se va a comer Los unos a los otros Entonces dice Por eso los padres Se comerán a los hijos En medio de ti Y los hijos Se comerán a sus padres Haré en ti Juicios Y esparciré A todos Los vientos Todo lo que quede De ti Como los cabellos Que tiró al viento ¿Verdad? Que esparció por el viento Decía entonces Que se me hizo Por eso los padres Se comerán a los hijos En medio de ti Y los hijos Se comerán a sus padres Haré en ti juicios Y esparciré A todos los vientos Todo lo que quede de ti Por tanto Vivo yo de ese Yahúl soberano Ciertamente por haber profanado Mi lugar apartado Como cuando Yahushua Entró y volcó Todas las mesas Porque estaban profanando El lugar apartado Volviéndolo un mercado Haciendo del perdón De pecados Un negocio Vendiendo animales Para sacrificar Y todo eso que hacían Con todos los mandamientos Que cumplían Erróneamente Porque Yahúl les dice Ustedes cambiaron Mis decretos Eso quiere decir Que todo lo que hacían En el templo Estaba mal Por ende Yahúl dice Todas las abominaciones Que hicieron en el templo Pero después de Yahushua Esto se manifiesta De una manera Un poco diferente Porque después de Yahushua Nos damos cuenta Que nosotros Somos el templo La congregación Es el templo Todo lo que han hecho En la doctrina falsa Ha sido una abominación Ha sido abominable Para Yahúl Entonces Por tanto Yo dice Yahúl soberano Ciertamente Por haber profanado Mi lugar apartado Yahushua dijo Destruyan el templo Yo lo levanto en tres días Porque estaba hablando De sí mismo De su cuerpo Que resucitaría Aquí dice Profanaron mi templo Si Yahushua es el templo Y ellos profanaron el templo Quiere decir que profanaron A Yahushua La verdad Convirtiéndolo en una mentira Volvieron lo apartado En algo profano Yahúl le dijo a Pedro Como lo hablamos En el capítulo anterior No llames profano Lo que yo he hecho apartado No llames impuro Lo que yo he purificado Y aquí vemos Que el mundo Ha llamado Impuro Lo que es puro Y ha llamado puro Lo que es impuro Llaman profano Lo que es de Yahweh Y lo profano Para Yahweh Ellos lo llaman Santo Entonces Dice Dice Yahweh El soberano Ciertamente Por haber profanado Mi lugar apartado Por haber profanado Mi templo Con todas tus abominaciones Con todos tus ídolos Con todas las mentiras Con toda la falsa doctrina Te quebrantaré Te quebrantaré Te quebrantaré yo también Te quebrantaré yo también Que curioso Porque no dijo Yahweh Por haber quebrantado Mi templo Dijo por haber profanado Mi templo Te quebrantaré yo también Que curioso Que como profanaron El templo Entre otras cosas Quebrantándolo En el madero Matándolo Por haber rechazado A Mashiach Yo también Los quebrantaré a ustedes Una de las Una de las cosas Particulares Y Obviamente me duele Mucho el sufrimiento Que pasaron Nuestros antepasados Pero debemos También entender Por qué sucedió En parte Y era cumplimiento De castigo Y una cosa Que a mí me parece Particular Es que Los Israelitas Que fueron vendidos En Estados Unidos Como esclavos Una de las formas En que los mataban O los castigaban Cuando hacían algo Era colgándolos De árboles Y así es como Colgaron a Mashiach No exactamente Igual Como lo colgaron A ellos Los colgaban a ellos De manera diferente Pero en un árbol Y eso es lo que La escritura nos dice Maldito el hombre Que es colgado De un árbol Por eso Yahushua Lo colgaron de un árbol Porque lo querían maldecir Y por eso está escrito Que él se hizo maldición Para convertirse En nuestra bendición Para hacer bendición Entonces Por haber quebrantado A Mashiach Y Abuelos Quebrantaría a ellos Y lo está diciendo aquí Profanaron mi lugar apartado ¿Cuál es su lugar apartado? Mashiach Por eso dijo Estruyan el templo Y yo lo levanto en tres días Lo destruyeron Lo quebrantaron Por eso Yahweh dice Los voy a quebrantar Ahora yo a ustedes Dice Por tanto Yo deseo al soberano Ciertamente Por haber profanado Mi lugar apartado Con todas tus abominaciones Te quebrantaré Yo también Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Dos formas de ver esto La negativa El ojo que todo lo ve Conocido como Lucifer Mi ojo no perdonará Ni tendrá misericordia ¿Por qué? Porque ese ángel No sabe lo que es la misericordia Solo sabe lo que es justicia Por eso es el que acusa Sabe lo que es Pero él mismo la rompió Por si algo Por eso cayó ¿Verdad? Al matar a Mashiach Injustamente Perdió autoridad Que tenía Sobre el mundo Pero aquel que no cree en Mashiach Está todavía bajo la autoridad De Lucifer A quien él acusa Y está tratando de destruir Porque Lucifer odia al mundo Y quiere destruir Al mundo entero Todos los humanos Bueno Ama al mundo Odia al humano Está claro Porque tiene sus ojos puestos En las cosas del mundo Y el que se hace amigo del mundo Se hace enemigo de Yahweh Por ende en realidad El mundo es Satanás Pero el humano Y que curioso Que hoy en día Están vendiendo Que el humano Es el cáncer del mundo O que el humano Es lo peor Es un veneno Y que si no hubieran humanos Esta tierra sería mejor Y todo eso Lo cual no tiene sentido Porque esta tierra fue Para que el hombre la habite Entonces eso vemos Que es una mentira de Satanás Entonces Dice Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Satanás no sabe Lo que es la misericordia Solo Yahweh Sabe lo que es la misericordia Por eso cuando Yahweh envía A un ángel Para castigar Ese ángel Va y hace lo que tiene que hacer Y no anda pensando En que pobrecita La persona Que acaba de quitarle la vida No Hace lo que hace Y punto Porque es Lo que se le mandó Entonces Hay un ángel Heilel Que estaba como poderoso De este mundo Que no sabe Lo que es la misericordia Y por eso Es enviado En situaciones como estas Y es por eso también Que vemos en Génesis Cuando llega un malaja Donde Abraham Y le dice que va a destruir Sodom y Gomorra Y Abraham le dice Como 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 usted va a destruir A los justos Con los impíos Eso no es justicia Y le empieza a explicar No solo justicia Sino misericordia Como Abraham Le va a explicar algo A Yahweh Se lo estaba explicando Un malaja Que no sabía Lo que eso significa Porque a nosotros Nos hizo imagen y semejanza No a los ángeles Y se suponía Que nosotros Debíamos enseñarles Cosas a los ángeles Ser un ejemplo Para los ángeles Entonces Dice Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia En lo que respecta Lo positivo Sería el ojo izquierdo ¿Verdad? Porque tiene el ojo derecho Para perdonar Y el ojo izquierdo Para castigar Y eso sería Primero y último Como el último No va a A tener Miedo O misericordia En el sentido de Como la misericordia falsa Que tienen los pastores Del mundo Y digo falsa Porque no es la misericordia De Yahweh Es como dicen No, pobrecito Las ovejas Entonces no les voy a decir Que dejen de pecar No les voy a decir Que dejen lo malo No les voy a decir Que hay un infierno No les voy a decir esto Porque pobrecitas Entonces según ellos Es por misericordia Pero eso no es misericordia Como dice la escritura El padre que no Corrige a sus hijos Los abomina Entonces no es misericordia Es odio Está claro Por ende El que El que ama Corrige Pero para el Desobediente La corrección Es injusticia Y esa es la situación Entonces Una tercera parte Bueno Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Ajá Mi ojo no perdonará El último No perdona Porque el que perdona Es Yahushua El primero El último No es enviado a perdonar Es enviado A revelar Cómo recibir el perdón Y cuál es el castigo Que viene Si me explico Pero el perdón Lo da Yahushua El último No perdonará Aunque he hablado ¿Verdad? Cómo tiene que ver Con el cuerpo O sea Que paga por los cuerpos De los 144 mil La única forma En la que puede pagar Por los cuerpos De los 144 mil Es porque Yahushua Ya pagó por él Entonces Todo el perdón Viene originalmente De la raíz Que es Yahushua Entonces Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Una tercera parte De ti Morirá De peste Y será consumida De hambre En medio de ti Una tercera parte Caerá espada Alrededor de ti Y otra tercera parte Esparciré A todos los vientos Y tras ellos Desembainaré espada Entonces Se está diciendo Que todo Yerushalem Iba a caer En tres partes Diferentes Similar A cuando se hizo La torre de Babel ¿Se acuerda? Que habían tres grupos Diferentes de personas Que tenían una fe Diferente con respecto A lo que iban a llegar a ser Y Yahweh les dio Un castigo diferente Según lo que estaban En sus corazones Yahweh da Midakeneget midak Medida por medida Entonces Una tercera parte Que era lo que había Representado con las tres Partes del cabello Que se rasuró Una tercera parte De ti morirá De peste Y será consumida De hambre En medio de ti Eso es lo que va a pasar En el tercer sello Tercer sello Una tercera parte Caerá espada Alrededor de ti Esa sería El segundo sello Y otra tercera parte Esparcirá Todos los vientos O sea Que iban a salir Huyendo A las cuatro Direcciones De la tierra Norte, sureste y oeste Y tras ellos Desembainaré espada Y los perseguirían Y los matarían Mientras escapaban Y esto se conectaría Con el cuarto sello Verá El segundo sello Es espada El tercer sello Es hambre Y el cuarto Se multiplica La muerte Por hambre Y espada Sin embargo Verá por si algo En el cuarto sello Dice que muere La cuarta parte De la humanidad En las trompetas Muere una tercera parte De la humanidad Y el resto De la humanidad En las plagas postreras Dice después Se consumará Mi furor Lo que les decía Se va a completar Su enojo Para que nunca más Se vuelva a enojar Se consumará Mi furor Saciaré En ellos Mi enojo Y tomaré Satisfacción Verá Y aunque obviamente Eso se puede entender Como ya voy a estar Satisfecho No es como que Uy que rico que sufrieron Ya estoy satisfecho No ese es el punto Es como cuando Alguien se le paga Por algo Y ya la persona Queda satisfecha Es como ya estamos Estamos pagos A través del sufrimiento A través de las plagas La humanidad va a estar Tablas con Yahweh No le van a deber nada Porque la paga El pecado es la muerte Una vez que mueran Ahí está Exacto Entonces Se consumará Mi furor Saciaré En ellos Mi enojo Y tomaré Satisfacción Vean también Se consumará Mi furor Obviamente Las tres cosas Van a pasar Al final Pero el hecho De que lo mencionen En tres partes Es como las tres partes En las que se da El apocalipsis Sellos Trompetas Y plagas postreras Se consumará Mi furor Saciaré En ellos Mi enojo Y tomaré Satisfacción Entonces Sabrán Que yo Yahweh He hablado En mi celo O sea En su enojo Como cuando un hombre Se pone celoso Porque la mujer Quiere a otro Siendo la mujer El pueblo de Israel Y el otro Satanás He hablado En mi celo Cuando consuma En ellos Mi enojo Entonces Como dice Yahweh En Isaías Que su celo Cumplirá esto Como dicen Éxodo Mi nombre Es celoso Y yo soy Un poderoso Celoso Entonces Yahweh Al manifestarse Como el último Viene como un hombre Con celo Enojado Como el fuego Consumidor Que yo Yahweh He hablado En mi celo Cuando consuma En ellos Mi enojo Dice Te convertiré En ruinas Y en afrenta Entre las naciones Que están alrededor De ti Te convertiré En ruinas Y en afrenta Entre las naciones Que están alrededor De ti A los ojos De todo Transeúnte En lo que respecta A lo histórico Lo de Ezequiel Obviamente Se refiere a que Seríamos echados Por todo el mundo Y nos verían Como menos Nos verían Como tercermundistas Todas esas cosas Como lo vil del mundo Que ya se ha cumplido Con la historia Pero como Sabemos Yahweh sigue Enojado De una u otra manera Con una u otra persona Por ende No se ha cumplido Al 100% Esta profecía Se va a cumplir Una vez que Yahweh nunca más Enoje Por ende El cumplimiento Verdadero De todo esto Es al puro final De la historia Entonces Dice Serás Afrenta Escarnio Escarmiento Y objeto De espanto Para las naciones Que están alrededor De ti Cuando yo haga En ti Juicios Con furor E indignación Y con reprensiones Llenas de ira Mencionó Afrenta Escarnio Escarmiento Y objeto De espanto Como las cuatro letras Del nombre Yahweh Los cuatro niveles De creación Los cuatro niveles De interpretación Como los cuatro ángulos De la tierra De donde van a venir Las plagas Y también Como los cuatro Curiosamente Los sellos Son siete Pero los primeros cuatro Están separados De los últimos tres Porque son jinetes En caballos Las trompetas Son siete Pero las primeras cuatro Trompetas Están separadas De las últimas tres Porque son cosas Que se desencadenan Con el sexto sello Tienen que ver Con cosas Que van a caer Del cielo Las últimas tres Trompetas Son ejército Ejército Cosecha Y por ende Entonces En las plagas Postreras Vemos algo similar Las primeras cuatro Se separan De las últimas tres Entonces A pesar de que son siete Hay cuatro separadas Como vemos acá Que después Menciona cuatro Diferentes castigos O cosas Que va a pasar El pueblo Afrenta Escarnio Escarmiento Y objeto de espanto Para las naciones Que están alrededor De ti Cuando yo haga en ti Juicios con furor E indignación Y con reprensiones Llenas de ira Yo y Yahweh He hablado Cuando arroje yo Sobre ellos Las perniciosas Saetas del hambre Cuando arroje yo Sobre ellos Las perniciosas Flechas del hambre Vean que particular Hunger Games Eh Recuerdan En Apocalipsis 6 El primer sello Es el jinete Del caballo blanco Y viene con un arco El tercer sello El tercer sello Es el hambre Entonces No es el No es el primero Pero el que manda Perdón El primer sello Que es el testigo Con Moshe No es el que manda El hambre Pero es el que predica Que va a haber hambre Es el que profetiza Que va a haber hambre En si se podría decir Yahweh está profetizando Que va a haber hambre Pero el hambre No viene porque Yahweh desciende Y le quita la comida A la gente Es porque un espíritu Viene y hace que no De fruto la tierra Etcétera Entonces Dice Yo ya voy a hablar Cuando arroje yo Sobre ellos Las perniciosas Flechas del hambre Que serán Para destrucción Las cuales enviaré Para destruiros Entonces Aumentaré el hambre Sobre vosotros Curiosamente Las flechas Del primero Son la doctrina Verdadera La doctrina Verdadera Va a hacer Que la gente Le rechace Y al rechazarle Van a quedar En hambre espiritual Porque la doctrina Verdadera Es el alimento Espiritual Que los puede salvar Al rechazarlo Es como un Pobre Rechazando la comida Y sería Lo más ilógico Que una persona Puede hacer Pero así de ilógico Es el estar Ciego Sordo Mudo Espiritualmente hablando Es como un ídolo Que no entiende No sabe lo que hace No sabe por qué Actúa como actúa Etcétera Y me refiero a las personas Que adoran ídolos Verdad Porque obviamente Los ídolos No pueden hacer nada Dice Las cuales Enviaré para destruiros Entonces Aumentaré el hambre Sobre vosotros Y quebrantaré entre vosotros El sustento de pan Enviaré pues Sobre vosotros Hambre Y bestias feroces Que te destruyan Vean que perfecta No Obviamente va a ser dolorosa Me refiero a la revelación Que perfecta Como se conecta Con Apocalipsis 6 El cuarto sello Confirmando que estaba Hablando de los primeros Cuatro sellos Hasta incluyó Que él viene con flechas O sea Es el que viene con el arco A predicar las plagas Que vienen después Y que fue lo que Acaba de decir aquí Enviaré pues Sobre vosotros Hambre Y bestias feroces Que te destruyan Vamos a Apocalipsis 6 Dice El verso 7 Cuando abrió El cuarto sello Oí la voz Del cuarto ser viviente Que decía Ven Esto va a suceder Todo parece indicar Al final Del segundo año De los primeros 7 Esto empieza en este Sería para el 22 a finales Miré y vi un caballo Amarillo El que lo montaba Tenía un Tenía por nombre Muerte Y el Seol Lo seguía Y les fue dada Potestad Sobre la cuarta parte De la tierra Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras De la tierra Con las bestias De la tierra Hambre Espada Mortandad Bestias de la tierra Cuatro cosas Cuarto sello Como acaba de decir aquí Afrentas Carnio Escarmiento Y objeto de espanto Y ahora está diciendo Enviaré pues Sobre vosotros Hambre Y bestias feroces Que te destruyan Cuarto sello Peste Y sangre Las cuatro cosas Del cuarto sello Si está claro Enviaré pues Sobre vosotros Hambre Y bestias feroces Que te destruyan Peste Y sangre Pasarán por en medio De ti Y enviaré Sobre ti Espada Ahí está Yo Yabue He hablado Entonces Este capítulo Profetiza Los primeros cuatro sellos Claramente Se dio un ejemplo De esto O un cumplimiento En el tiempo De Ezequiel O despuesito De Ezequiel Que sería Cuando cayó Yerushalem Del momento De Ezequiel